Reciclar fundas de ordenador. Nosotros cogemos las fundas de ordenador para reciclarlas. Nosotros las pintamos con pinturas de colores. Nosotros cogemos goma eva. Medimos la goma eva y marcamos. Cortamos la goma eva. Doblamos la goma eva para meterla en la funda. Nosotros elegimos una goma eva para cada funda. Nosotros metemos la goma eva en la funda. Pegamos la goma eva a la funda. Nosotros pegamos el velcro y... Ya podemos guardar el ordenador. Agur. Agur. Y ya. Tape. 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 Gracias.